México, la nueva televisión digital en la meca de la música. Nuestras culturas, lugares y patrimonios históricos de la humanidad para ti. De México Distrito Federal para el mundo, tú eres el protagonista, dando a conocer todo tu talento, hasta ser escuchados en el último rincón. Donde tú estás, está Mexicanísima TV TV. Hola, ¿qué tal amigos de Mexicanísima TV Radio Ciudad de México? Transmitiéndoles en vivo y en directo desde la bella ciudad de Bogotá, Colombia, con un artista de la música popular colombiana, Beto Sánchez, con sentimiento popular aquí en los estudios de Bogotá, Colombia. Los saludamos en la tardecita de hoy. Beto, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy bien, gracias a Dios, aquí en este canal de Mexicanísima TV, trayendo pues mi trabajo discográfico. Bueno, ¿cuántos años en la música? Bueno, realmente llevo dos años iniciando con este, con esta música, entonces, dos años, pero ya tengo una trayectoria por ahí cantando así lo que son coves y todo eso, más o menos por ahí unos quince años. Bueno, gracias Beto por haber asistido y bueno, hablemos un poquitito de la rolita que vas a promocionar y que tiene video que vas a promocionar en el canal. Bueno, es un tema de un compositor mexicano, la canción por favor lárgate ya, es un tema que fue mi primer tema que grabé y ese es el que estoy dando pues a conocer y ha sido pues como el que me ha impulsado a salir en esto de la música. ¿Cómo es el tema? ¿Cómo se llama? El tema se llama Por favor, lárgate ya. Bueno, solamente aquí, en Mexicanísima TV. ¡Vámonos! Se me acabó la fuerza de luchar por tu amor. Hoy me doy por vencido, si quieres irte vete, ya basta de rechazos, insultos y celos, lo nuestro está perdido, ni me debes ni te debo. Vete a explorar el mundo, pero sin regresar, ve y busca otro camino, diseñalo a tu modo y de las consecuencias de tu propio mal. Puedes irte tranquila, yo prefiero estar solo. Y cuando tus errores hagan rodar tu llanto, hundida en la tristeza me vas a recordar. Si sientes que la vida te cobra demasiado, eso te lo has ganado y mereces mucho más. No pienses ni un instante, buscar lo que dejaste, que yo en tu bajo mundo no seré tu solución. No te escupo la cara porque soy un caballero, el mal ya ni te quiero, por favor lárgate ya. Vete a explorar el mundo, pero sin regresar, ve y busca otro camino, diseñalo a tu modo. Y de las consecuencias de tu propio mal, puedes irte tranquila, yo prefiero estar solo. Y cuando tus errores hagan rodar tu llanto, hundida en la tristeza me vas a recordar. Si sientes que la vida te cobra demasiado, eso te lo has ganado y mereces mucho más. No pienses ni un instante, buscar lo que dejaste, que yo en tu bajo mundo no seré tu solución. No te escupo la cara porque soy un caballero, el mal ya ni te quiero, por favor lárgate ya. Uy 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 uy, qué tema espectacular. Y bueno, ¿dónde conseguimos a Beto Sánchez el artista? Bueno, me pueden conseguir en mis redes sociales como Beto Sánchez, en Facebook como Beto Beto Sánchez, Instagram como Beto Sánchez 3173 y mi número de celular que es el 313-397-7174 para cualquier contratación. Bueno, ya soltó la sopa Betico aquí en el canal Mexicanísima TV para todos ustedes, para todos mis oyentes, mis televidentes. Una vez más se despide el güey de Jalisco, hombre, trayéndoles lo mejor de la música popular colombiana. Y bueno, desde aquí, desde la bella ciudad de Bogotá, Colombia, después desde otro lugar del mundo. Con Beto nos despedimos en la tardecita de hoy. Hasta una próxima, mis oyentes, mis televidentes. Bye, bye. Somos Mexicanísima TV. TV. Búscanos en nuestras redes sociales.